Matías, desde Paraná que venimos hablando, que el auto había perdido un poquito de rendimiento, trabajaste todo el fin de semana, hoy das vuelta a la página y haces un triunfo realmente fantástico. Sí, un triunfo fantástico, muy muy feliz César, porque va a tener ese recuerdo para mí de lo difícil que es mejorar el auto como lo mejoramos este fin de semana. Caímos muy mal acá, no estábamos competitivos, no estábamos rápidos, trabajamos bien con Diego Bruna, que es mi ingeniero, y bueno, le doy un valor muy importante a eso, a cómo revertimos la mala situación de performance y ganamos muy bien hoy. ¿Qué era lo que estaba faltando para revertir todo esto? ¿Qué no te gustaba del auto? No, el auto estaba lento en la recta ayer y con mucha ida de trompa, es lo que suele suceder en el Super TC2000, hoy mejoramos un poco la ida de trompa y mejoramos la velocidad en la recta, después fue un mano a mano con pernilla muy interesante, muy lindo, que en el medio de la lucha cuando Leo me toca que me hace girar, que casi pierdo el auto, en ese momento creo que él no acciona el push o algo, quedamos desfasados en el push y a la vuelta siguiente yo sí lo tenía, y al tenerlo lo pude superar y hice diferencia. Impresionante la largada, contámela Matías. Sí, fue una largada extraordinaria, esa largada que te dan un triunfo, largué sexto y doblé segundo, así que una carrera que ya de ahí ya nos cambió el trámite de la competencia y bueno, a mirar para adelante porque el auto estaba muy competitivo. ¿Había algún temor por el tema de los neumáticos con todo lo que vivimos en las horas pasadas? Pregunté, sí, pregunté al equipo, tomamos recaudo nosotros también por esa situación, tratando de conservar un poquito más el neumático y sí, naturalmente la preocupación por la rotura de los neumáticos de ayer estaba. Objetivo cumplido seguramente, a buscar gran parte de lo que tiene que ver el campeonato, ¿no? Sí, sin duda que ganar siempre es un objetivo cumplido. Como te digo, realza un poco más de la forma que lo hicimos, ¿no? Porque por ahí de afuera hay veces que parece sencillo cuando sea una carrera así, pero cómo construimos este auto desde los boxes, digamos, porque no vino bien del taller, no caímos con una buena puesta a punto y los dos días de acá fueron claves para interpretar bien lo que necesitábamos y bueno, destaco mucho el trabajo del equipo. Este triunfo es gracias a ellos, estoy muy, muy feliz porque sé lo que trabajan y bueno, hay momentos que por ahí no estamos rápidos y también uno es crítico con el equipo para mejorar, ¿no? Porque todos queremos ganar y bueno, estoy muy, muy feliz. Tiene una victoria para mí, un sabor especial esta victoria. Lo mejor, Matías, gracias por estar, ¿eh? Muchas gracias a usted, un abrazo.